¿Qué tal amigos? No sé ni cómo tiene fuerzas ni ganas todavía Lola para seguir detrás y correteando el protagonismo que quiere tener en su canal, pero estamos cerca de los 40 grados y más de 40 grados se han registrado en la llegada de la etapa de hoy, la décima de la carrera del Tour de Francia a ese escenario donde por fin ha llegado la victoria española. Bueno, bueno, bueno. 100 etapas. Alguien me lo recordaba ayer, ¿no? Alguien al que le gusta que hablemos de lo malo, ¿no? Hay que desear un poquito más optimista en la vida y hay que tener una reflexión obligada, es verdad, hacia ese vacío que tenía el ciclismo español en el Tour de Francia porque desde que ganó hace 5 años Omar Fraile en el aeródromo de Mende no habíamos vuelto a rascar bola y era algo que no ocurría nunca, ¿no? Porque lo normal del ciclismo español era cosechar alguna victoria de etapa, cuando no varias en sucesivas ediciones, ¿no? Pero es verdad que esa situación, que podría ser alarmante si solo se mira desde un prisma, pues no servía para medir el nivel del ciclismo español y mucho menos en estos momentos. A lo mejor años atrás pudiera ser y aún así todo el ciclismo español ha estado bien representado, sin mayores aspiraciones, es verdad, pero bien representado en la figura de Mikel Landa, de Rigmás, en fin, corredores que han estado ahí haciendo podios, acariciando en las grandes vueltas posiciones de verdadero privilegio, que luego no hayan sido capaces de alcanzar las expectativas que algunos se fijaron en ellos. Pues bueno, pues vale, pero eso no excluye que no hayamos tenido momentos brillantes y momentos felices. Lo que pasa es que el ciclismo de los países va por ciclos y ahora mismo, por ejemplo, en Colombia está pasando un poco, no va por ciclos y a épocas y a temporadas gloriosas, pues se hacen otras de vacío. Y yo creo que el ciclismo español, a pesar de llevar cinco años, de haber cubierto 100 etapas del Tour sin haber conseguido una victoria, goza de mucho a mejor salud de lo que en un principio pueda dar a entender esa circunstancia. Primero y sobre todo por lo que viene, que ya es presente con Ayuso, con Carlos Rodríguez, etc. Y segundo, y me gustaría aquí hacer una especial mención, porque sé de cierta crítica que se sucede demasiado alegremente, porque Enric Mas es un corredor magnífico, que ha sido tres veces segundo de la Vuelta de Vista a España y en quien yo confiaba plenamente en la presente edición del Tour, pero plenamente. Tuvo que irse a casa, como Carapaz, en quien también confiaba mucho. A los dos los esperamos ver en la Vuelta de Vista a España, con Ebenepul, con Rodríguez, con Ayuso, tan esperado, en una vuelta que se presume apasionante. Pero bueno, no quiero irme por los cerros de Úbeda y por el páramo de letras tampoco, ¿no? Quiero hacer especial hincapié en que es verdad que si miramos con rigor las estadísticas puede llevarnos a equívoco. Y no es cierto que el ciclismo español tenga tan mala salud, aunque es evidente que no tiene la de tiempos pretéritos, pero recientes, cuando Contador, Valverde, Sastre, Pereiro, etc. Freire, que no se me olvide nunca, y tantos otros que podríamos llamar eran grandes protagonistas y ganadores de las grandes vueltas. Pero la victoria de Peyo Bilbao, con todo, con este circunloquio con el que hemos arrancado, tiene un enorme mérito por lo que ha supuesto. Nos recordaréis que advertíamos ayer de que siendo de transición la etapa, porque teóricamente no iba a suponer nada en la gran pelea, en la gran batalla que tienen planteada desde el principio, Pogacar y Vingegaard, en una jornada muy dura y muy exigente, que entre el terreno superquebrado y el calor en el macizo central siempre es agotador, podía hacer daño y podían darse alternativas de que se metiera alguien importante en la clasificación, incluso de que en un momento determinado el jumbo soltara el maillot amarillo. A ver, hay mucha gente que se equivoca con esto de regalar el maillot amarillo. El maillot amarillo no se regala caprichosamente. El maillot amarillo no se defiende en un momento determinado en el que hay que hacer un esfuerzo suplementario que no conviene. Si hubiera ocurrido así, porque si hubiera metido algún corredor no peligroso para la general, pues a lo mejor no había habido esa permisividad. Pero claro, también es muy difícil todavía cuando apenas mañana cubrimos el ecuador de la carrera que haya un corredor de nivel o de nivelazo como para meterse a una fuga y rematarla. Si se mete, como ha ocurrido especialmente con Peyo Bilbao, pues está claro que hay que controlar un poco y fue lo que hizo Jumbo, evitando que llevara mayor peligro y contando con la colaboración de aquellos que intentaron defender su posición en la general, porque Peyo era un décimo. Y claro, primero fue Jeyko el que hizo una manita porque tiene a Simon Yates ahí emplazado en la quinta plaza. Luego, a medida que la diferencia subió de los tres minutos, entró Ineos porque quería preservar el puesto de Carlos Rodríguez y también el de Tom Pizko. Y sobre todo y en general, pues Peyo Bilbao sin ser un favorito para ganar el Tour, que no lo es, no nos vamos a engañar, pero es un muy buen corredor que hace dos años terminó en el Top Ten y a quien no se le puede dar vidillas y caprichosamente. Con todo y con eso más mérito para el desenlace de la etapa, porque ganar la etapa estando en la fuga y teniendo que trabajar de lo lindo, porque el primero de los objetivos era mejorar puestos en la clasificación general y a la quinta plaza se ha llegado, rematarla, sacar el córner y rematarlo es muy difícil, ¿verdad? Pues es un poco lo que ha hecho hoy Peyo Bilbao, confirmando la clase enorme de corredor que es. Se ha emplazado en la quinta posición de la tabla, posible que su único objetivo sea estar entre los diez primeros, pero ya ha conseguido el más suculento de los botines, que es pillar una victoria de etapa sucediendo a otro vizcaíno, a su compañero Omar Fraile, ahora en las filas de Ineos, que fue el último ganador en Mende, como comentábamos, ¿no? Pero al margen de la actuación de Peyo Bilbao está también el gesto, ¿no? El gesto y el detalle. A ver, Bilbao lo dijo a nuestra compañera Laura Meseguer, ¿no? Que le había hecho el equipo que estuviera en la general. Que como Landa no anda fino y como no está firme, pues que él tenía que intentar entrar a la clasificación general. Y Peyo no quería esta circunstancia. Peyo prefería correr un poco por libre, que Landa fuera el jefe de filas para entrar en la general y él buscar una victoria de etapa con mayor permisividad y economizando fuerzas en muchas etapas, que ese es el secreto, ¿no? Pues no lo ha podido hacer y aún así todo ha rematado la jugada, lo cual le da doble mérito. Y además un beneficio acumulado a Bahrein, porque Bahrein persigue la clasificación por equipos. Y está justificado con Peyo Bilbao, con Miquel Landa, con Mojoris, sin tener que tirar del carro, entiéndase, sin tener que defender o estar adelante atacando, etc. Pues es posible que repita el éxito que ya consiguió hace dos años. Ya fueron ganadores de la clasificación por escuadras, que es algo que a lo mejor para la afición tiene la trascendencia justa, pero para el sponsor y para el patrocinador es bastante más importante de lo que pueda parecer. Y ahí el botín ha sido escaso, pero Bahrein sigue de líder y tenía 40 segundos, pues ahora tiene más de un minuto con relación a Ineos, aunque ni que decir que tiene que esta clasificación, con lo que queda por delante, está completamente abierta. Bueno, yo quería hacer especial hincapié en lo de Peyo Bilbao por la satisfacción que supone, por el mérito que tiene este corredor con 33 años, tiene una cabeza privilegiada, tiene piernas, una manera de correr muy subi generis. Comentaba esta temporada que él había tratado también de mejorar el pedaleo. Hay muchas incorporaciones que los profesionales, incluso los más abezados, van recibiendo cada día. Todo es susceptible de mejora. Y el profesional y los cuidadores que le aconsejan y lo llevan tratan de buscar esa mínima mejora, ese rendimiento de utilidades marginales. Y lo está haciendo y se le está viendo una temporada francamente bien y ya ganó una etapa en el Tour de Alander y hoy sobre todo ha firmado no cerrar el círculo porque le faltaría una victoria a la Vuelta a España, pero tiene un palmarés curiosísimo. Muchas victorias, dos en el Giro de Italia, Dauphiné, Down Under, en fin, ahora este triunfo en el Tour, que es el más significativo de todo. Estamos ante un corredor de primera fila, que no es el superclasicómano, ni es el supercorredor para las grandes vueltas, pero que está ahí en una posición intermedia especialmente brillante. Y además es un chaval fantástico y hay un detalle que todavía acumula más trascendencia y belleza, llamadlo como queráis, y es, ya lo sabéis, el compromiso que adquirió cuando comenzó el Tour de Francia. Hoy le brindaba la victoria a su compañero Gino Mather, fallecido desgraciadamente, como bien recordáis. Se había comprometido al comenzar el Tour de entregar un euro por cada corredor que llegara detrás de él en cada una de las 21 etapas de la Vuelta Filista a España. Así que hoy dirá 170 euros uno detrás de otro, 170 corredores han llegado detrás de él y a tenor de que va a tener que defenderlo, celebra Lola y con razón. Bueno, no sé si lo celebra o está hasta el gorro del calor, pero ella es libre de elegir su posición. Decía que se supone que va a seguir acumulando dinero porque obviamente está peleando por la clasificación general y va a estar mucho más adelante que atrás, pero con todo y con eso no deja de ser anecdótico. El montante económico me refiero, es el detalle de mantener viva una iniciativa llevada a cabo en su momento por Gino Mather que era admirable. El objetivo de Peyo Bilbo es comprar unos terrenos, unas hectáreas donde poder plantar flores, plantas autóctonas de la zona en el País Vasco en homenaje a Gino Mather. Y esas historias son muy bonitas y nos reconcilian no tanto con la épica que también la hubo en la etapa, sino con el sentimiento de los corredores que siguen siendo personas con corazón mucho más allá del fragor que emplean en la batalla y sensibles a cualquier iniciativa de este tipo. Lo de la batalla de la etapa tampoco se me tiene que olvidar, sin ánimo de hacer excesivamente largo este vídeo, pero ha sido un etapón espectacular. 14 corredores que se fueron por delante, leña el mono desde la salida, actores importantísimos que querían entrar allí, prácticamente todo el mundo quiso entrar, incluso Pogaccio y Wiengegar se movieron en un momento determinado, en una batalla preciosa, porque el recorrido invitaba a ello y se sabía que era una fuga que podía llegar porque los sprintos tenían menos opción. Llegaron, por cierto, dentro del control, pues se temía que Jacobs, Eniguan y compañía puedan entrar con el control cerrado, pero a la hora de la verdad le sobraron 10 minutos aproximadamente, entre una media hora del ganador de la etapa. Y bueno, pues esa batalla preciosa tuvo un colofón final brillantísimo con el ataque de 14 corredores. Decíamos que al final se quedaron con gente de mucho fusta. Ahí estaba la Philippe, ahí estaba Skill Moss, ahí estaba Kuiad Koski, en fin. Había Ben O'Connor que peleó hasta el final el sprint con Pello Bilbao y era una etapa de mucho nivel. Ganar era complicadísimo y ese es el gran mérito de Pello Bilbao, que siendo él el más activo en la fuga porque era el que más rédito le iba a sacar, mayor beneficio a la escapada y al tiempo con el que llegarán en meta, todavía tuvo el talento, la inteligencia para imponerse. Pello Bilbao es un corredor listísimo. Es un corredor que se maneja formidablemente bien en ese tipo de recorridos y una vez más no ha fallado. Pero es que hoy era el día en el que era absolutamente normal que no fallase, que no ganase, que fallase, que no cumpliese el objetivo final. Y aún así todo ha sido capaz de aguantar con una inteligencia precisa, con una sangre fría importante para imponerse en el sprint final a Zimmerman y a O'Connor y al resto de los compañeros que entraron ahí, entre ellos con mención especial, aunque no haya podido brillar en exceso, de Antonio Pedrero, el corredor catalán del equipo Movistar, que también se infiltró en la fuga y que le dio la chance, una nueva chance, al ciclismo español de conseguir esa victoria que al final llegó. Pedrero se tuvo que conformar con el último puesto de los seis que llegaron por delante porque hubo una batalla, decíamos, preciosa, entre el grupo de cabeza, el grupo de atrás e incluso el pelotón que iba allí calculando, permitiendo, entre comillas, la fuga, pero calculando que Peyo Bilbao no se subiera a las barbas de demasiada gente. Incluso el propio Marfarelli reconocía el meta que habían tirado para defender la cuarta plaza de Carlos Rodríguez. Bueno, precisamente de eso quiero hablar, de la clasificación y de los cambios que ha habido. En la etapa, lo dicho, con la victoria de Peyo Bilbao, 210 puntacos para la clasificación UCI, Zimmerman, O'Connor, Neyland, Chávez, no quiero obviar al chavito colombiano que también tuvo su protagonismo y Pedrero entrado en el grupo de cabeza y por detrás los cuatro perseguidores que eran de nombre, Skilmos, Kwiatkowski, Varguil y Alaphilippe. El grupo, encabezado por Jasper Stuyben a dos minutos cincuenta y tres, que era la diferencia exacta, que permitía a Peyo Bilbao saltar al quinto puesto de la clasificación general, que queda ahora con Wiengegar en cabeza, O'Gachala a diecisiete segundos, Hindley se mantiene a dos cuarenta, Carlos Rodríguez mantiene la cuarta plaza a cuatro veintidós, pero por cinco segundos prácticamente por la bonificación que logró en meta también en el margen del tiempo, Peyo Bilbao pasa a ser quinto a cuatro treinta y cuatro, sexto Adam Jace a cuatro treinta y nueve, séptimo Simon Jace a cuatro cuarenta y cuatro, octavo Pizcock a cinco veintiséis, noveno Godí a seis uno y la décima plaza para Sepp Kuss a seis cuarenta y cinco, por ahí está Mikel Landa decimocuarto a nueve minutos y nueve segundos del líder, bueno, distancias que a lo mejor le tienen muy lejos a él y a otros corredores, a lo mejor le tienen muy lejos de cualquier opción para podio ni incluso para puestos de privilegio, pero vuelvo a repetir y de cara a la jornada de mañana, que es prácticamente un calco un poco menos dura que la de hoy por el trazado, pero siempre territorio Sioux, más que Comanche, territorio Sioux, calor asfixiante de nuevo, ciento ochenta kilómetros que nos conducen a Mulens, vamos ya hacia el norte, afortunadamente la jornada llegará con un poquito más de calma, pensamos, pero con un recorrido parecido y con una actitud similar, no habrá la batalla tan descomunal, o sí, ojalá, que hubo al comienzo, es el privilegio de Eurosport, vamos a presenciar las etapas desde el principio y son etapas súper movidas, ayer espectacular y hoy ya ni os cuento, 50 o 60 kilómetros de una batalla sin cuartel terrorífica, que mostró además a todos o a la inmensa mayoría de los actores principales de la carrera, eso también se agradece, luego llega el momento valle de la etapa y al final el momento que mi admirado Paco Blanco definía como momento culminante de la etapa, es decir, el desenlace, hay como en las grandes novelas planteamiento, nudo y desenlace, el planteamiento es maravilloso la mayoría de los días y el desenlace hoy ha sido épico, porque hay veces que las etapas terminan agonizando, se marchan cuatro corredores de segunda fila, se disputan entre ellos la etapa, y sabe un poco a menos, pero hay una batalla hasta el último momento espectacular entre unos y otros, incluso en el caso de Pío Bilbo era corredor peligroso para la clasificación general, lo dicho, sabe la etapa a la una y media, no os la perdáis, llegaremos en torno a las cinco y media de la tarde y a ver cómo soportan otro día más estas enormes temperaturas que la verdad se hacen muy difíciles de sobrellevar. No sé si se me olvida algo más, creo que no, pero sí sé que algunos estaréis echando en falta la reflexión sobre el caso de Ineos y la fuga de los corredores del equipo de Ineos esta temporada, me vais a permitir que mantenga un poquito el suspense, no se trata de hacer excesivamente, pero mañana sí, mañana salvo que vuelvan a ocurrir cosas excepcionales y en ese caso me comprometo a hacer dos entregas de vídeos diferentes, creo que merece la pena hacer un balance de todo lo que está ahí en juego y de lo que pudiera llegar a ocurrir en un momento determinado, así que el compromiso sigue latente, creo que hoy sabréis disculparme perfectamente de que hayamos entregado el tiempo a lo que ha sido un acontecimiento para el ciclismo español, 100 días, 100 carreras, quiero decir, 100 etapas del Tour de Francia sin conseguir la victoria llega cinco años después y merece la pena celebrarlo, o por lo menos nosotros así lo hacemos con humildad, con modestia, pero con satisfacción y con felicidad. ¿Eh? Lola, gracias. Gracias. Gracias.